Una situación, ARENA está en pleno uso de su manual, está en campaña electoral. Nosotros hemos visto todas las declaraciones de todos los miembros de ARENA, diputados, alcaldes y todos estos funcionarios que ya son parte del pasado. Hemos visto con preocupación cómo ellos no quieren atender los grandes problemas del país. La invitación ha sido muy cortés de parte del ministro de Hacienda, Alejandro Celaya. Él les ha dicho, vengan, trabajemos juntos aquí donde se hace y donde se entiende el tema de Hacienda, donde nosotros podemos ver los números y podemos participar y podemos consultar cualquier situación, pero ellos no han querido acatar eso. El funcionario brindó esas declaraciones durante la entrega de paquetes de alimentos a vendedores del mercado Belloso.